Hola amigos de BTM Wrestling, bienvenidos una vez más aquí al canal, bueno aquí tuvimos algunos problemillas, parece ser que ya están solucionados, pero pues bueno, a ver, vamos a empezar con esta transmisión en vivo, parece ser que si nos escuchan, a ver alguien que esté ahí conectado, que nos diga si nos escuchamos bien, si todo está en orden, para que pues podamos continuar con esta entrevista, lógicamente, que bueno, como ustedes saben, pues ya está a cuadro, pero pues vamos a ver los últimos detalles realmente, porque bueno, ya saben que hay problemas de audio, que bueno, ya ustedes recordarán lo que pasó con Drago y pues no fue algo muy positivo que digamos, pero por ahí díganme en los comentarios, ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? Ya me están diciendo que sí se escucha bien, gracias mi estimado Gregorio Guzmán, pero entonces ya vamos a comenzar con esta entrevista, señoras y señores, como ustedes saben, pues cada semana vamos a traer a nuevos invitados, la semana pasada estuvo Drago, y esta semana está ni más ni menos que la dama de hierro, obviamente es la hija de abismo negro, April Palomeque, y pues la vamos a tener ya en pocos segundos, amigos, vamos a calentar motores, pero así que dejen sus preguntas, dejen las cuestiones que ustedes tienen ahí de dudas con con nuestra invitada, Big Guns, buenas tardes, también para ti, qué bueno que estás de regreso, y pues amigos, vamos a darle paso a la invitada del día de hoy, ni más ni menos que April Palomeque, la hija de abismo negro. Hola, April Palomeque, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, muy buenas tardes, noches ya, espero que todos estén muy bien allá en casita, y agradezco muchísimo el espacio. Qué bueno, primero que nada, que hayas aceptado, por ahí hubieron algunos retardos, pero nada significativo, y bueno, no, 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 nada, todo tranquilo, mientras estemos aquí, todo está bien, pero como tal, pues vamos a tener una pequeña charla contigo, una entrevista, aquí te preguntaremos algunas cosillas sobre tu vida personal, obviamente sobre la lucha libre, y pues bueno, va a estar muy interesante, ¿estás lista? Sí, claro, adelante. Bueno, primero que nada, quien no te ubica tanto, porque sabemos que muchos sí te ubican, pero aquellos que no te ubican tanto, ¿podrías decirle a ese público quién eres, quién es April Palomeque? Ah, ok, pues bueno, April Palomeque es originaria de Viviamos a Tabasco, hija de Blanca Perla García y Andrés Palomeque, quien dio vida a Tabasco, April Palomeque se dedica hoy en día a anunciar en la lucha libre, soy anunciadora de lucha libre, o presentadora, como quieran llamarlo, soy varias cosas también, maestra de música, cantante, entre otras, pero en el ámbito de la lucha libre, pues bueno, me dedico a anunciar, este, es un honor para mí estar en este, en este bonito deporte, y pues eso a grandes rasgos es April Palomeque. Bien, bien, te, te me adelantaste un poquito, ¿eh? Con algunas cuestiones, pero, pero bueno, está bien, vamos a profundizar un poquito más respecto a estas, a estas cosas. Primero quisiéramos hablar un poco sobre ti. Por ahí nos dijiste que, que eres cantante, yo ya tuve oportunidad de, de verte cantar, bueno, a través de las plataformas, ¿no? Pero ya tuve la oportunidad. Cuéntanos cómo, cómo, cómo nace esta, este amor a la música, este gusto a esta, a esta profesión. Pues, yo desde muy chiquita he cantado, no recuerdo muy bien desde qué edad, pero recuerdo que tanto papá como mamá me, me ponían canciones de chiquita de Selena y así para cantar, ¿no? Posteriormente ya creciendo, viendo a papá en los reflectores, me nace ese amor por querer estar en televisión, por querer estar en teatro, bueno, en la farándula, pues, este, me encanta como tal el arte, me fascina el arte y yo creo que es algo que traigo de, de familia, porque a mis papás también les gusta mucho. Independientemente que lo hayan, este, ¿cómo se dice? Ejercido o no, ¿no? Ahí es algo que me encanta, me fascina cantar, la verdad que es algo que me amo muchísimo el alma, ¿no? Y, pues, tengo una pequeña agrupación por mis niños, ¿no? En la escuela de música también. Oh, perfecto. ¿Y ya cuánto tiempo tienes de carrera profesional en esto de la música? Pues, yo creo que formalmente desde los catorce años, desde los catorce años que empezó ya con ese, con esa espinita de, ay, quiero ser famosa, quiero ser artista, y así, ¿no? El clásico, cuando te chiquito quieres salir de la tienda. Este, y ese fue mi caso, que yo quería estar en el tema, yo quería, pues, hacer varias cosas así de niña chiquita, que quería ser famosa. Sin embargo, me incliné más en la educación musical, y te repito, soy maestra de música, me gusta más esa parte de enseñar, este, claro que también lo hago personalmente, no te puedo decir como tal profesionalmente, porque dejé de hacerlo hace un tiempo esa cuestión de cantar en, pues, que si en las televisoras y así, la verdad que ya no lo he hecho, pero me encanta y amo darle clases a los niños, la verdad que es algo que me llena el alma, yo sé que es más bonito, ¿por qué? Porque lo que tú sabes, lo poco que sabes, tal vez, lo compartes con los más pequeñitos, y es precioso cuando uno te dice, maestra, o así. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno que te gusta dar clases respecto a esta situación que te has dedicado, y me pareció muy importante algo que mencionaste, que tus padres, pues, aunque no se dedicaron profesionalmente, pues, pues, de ahí viene el gusto, ¿no? Viene la influencia. Cuéntanos un poquillo respecto quién de tus papás fue el que que le gustaba cantar, cómo lo hacía, alguna anécdota quizá que te que te acuerdes mucho de eso y que te haya motivado, ¿no? Sí, claro, pues, ambos, ambos les encanta, les encantaba, este, cantar juntos. Mis papás eran muy bohemios, muy románticos. Entonces, ellos siempre escuchaban, por ejemplo, lo que sí, Pedro Infante, a Pedrito Fernández, Napoleón, y cosas así muy románticas, eh, Rocio Durcal, y bueno, este, ellos fueron los que me transmitieron como ese gusto musical, a mí me encantan las viejitas. Ah, bueno, no las viejitas, las canciones viejitas. Ok, ok. Este, y pues, ambos también dibujan, dibujan, todavía no puedo decir que mi mamá todavía tiene ese talento, pero ya no lo ha hecho. Este, en cuanto a las manualidades y todo eso, mi mamá es muy, muy buena para todo eso. Mi papá era muy creativo y mi mamá muy manual. Entonces, se complementaban muchísimo. Y, pues, yo como que adquirí esa parte artística de ellos, igual, mis hermanos son muy musicales. Mis dos hermanas, este, Ale y Naomi, las más chicas que yo, cantan también. Este, antes teníamos un coro familiar, en donde, pues, ahí derrochábamos talento a las tres. Y mi hermano, pues, igual, les toca instrumento, les toca instrumento. He tratado de enseñarles un poquito de todo. Y, pues, sí, mis hermanos eran los que, pues, tenían ese amor sentado por el arte. Aparte, mi papá siempre fue una persona muy culta y nos enseñaba que sea leer, a, pues, a instruirnos, ¿no? Entonces, a mí me gusta el arte por ellos dos. Y yo creo que si ellos no lo hubiesen metido en mi vida, pues, nada, no hubiese sido posible. Una anécdota que tendría que escribir, que iba a tener un concurso en la secundaria. En la secundaria, imagínate. Pues, nadie sabía que cantaba todavía. Y, pues, le pedí a mi papá y a mi mamá. Pero mi papá era muy... Mi papá me... O sea, yo, por ejemplo, me equivocaba en una nota y me decía, no, es paso arriba, y así, pues, se enojaba. Y así tuve que acceder, ¿no? Era tipo para este sentido. Y mi mamá me... No, eso no se hacía así. A ver, más suavecito o así, ¿no? Ambos eran muy diferentes. Pero... Tenía... Bueno, mi papá me dice de enseñarte con amor, con lo que ella sabe, y con lo que ella aprendió y así, entonces papá era todo lo contrario era muy regañón, entonces siempre me regañaba y así, total que ese concurso pues sí lo gané y recuerdo que cuando participé, mi papá me dijo, ya ves te lo dije, te lo dije que así era yo así era pero bueno, fíjate bueno, quizá las dos personalidades de tus padres pues motivaron o ayudaron, ¿no? También en esta parte por aquí ya nos están comentando algunas cosas, ya para porque la gente ya está preguntando, entonces por ahí Maximiliano nos dice saludos desde Tijuana, Baja California una pregunta a la dama de hielo ¿qué te gustaría hacer en lo personal y cuál es tu comida favorita? o sea, ya te están preguntando algo más personal ¿qué me gustaría hacer en lo personal? o sea, se refiere supongo, en mi día a día o algo así sí, 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 yo creo que sí yo creo y considero que yo he hecho, estoy haciendo todo lo que me gusta me gusta educar, lo hago me gusta pintar, lo hago me gusta dar clases de música lo hago también, me gusta cantar también lo hago me gusta la lucha libre estoy dentro de ella o sea, yo creo que todo lo que he querido poquito a poco lo he ido cumpliendo no te digo que soy una persona uff, llena de dinero o así por todo lo que hago, ¿verdad? lo hago con mucho amor ahora sí que por amor al arte y con mucho cariño y respeto también para las personas que realmente me dedican a ella, ¿no? este, he podido ir a lugares que no te imaginaba ir igual gracias a lo que hago a la música y a la lucha libre entonces en esa parte yo creo que estoy plena y si algún día Diosito me diga ya, vámonos yo creo que me iría feliz ¿por qué? pues porque ya he hecho todo lo que me gusta en cuanto a mi comida favorita pero tal vez no es una comida saludable pero me encanta me fascina la pizza es mi vegetal más grande y pues hace unas enchiladas tabasqueñas que creo que también son de mis favoritas por cierto ya se me antojaron ya hace hambre gracias a Maximiliano gracias a Maximiliano que preguntó por tu comida provocó que le diera hambre a April Palomeque Raúl Rico nos menciona buenas noches por ahí nos comentaba Raúl que te felicitaba porque te gustara la música que también él es maestro de primaria y secundaria de música entonces pues bueno ahí comparten un gusto también nos saluda Yosafad pues bueno varios varios que están aquí en la transmisión y hablando respecto a esta cuestión del canto pues bueno yo he visto que te has presentado como tú mencionaste pues estás muy cercana ¿no? a los niños yo vi que te estuviste presentando en algunos algunas escuelas algunas instituciones educativas ¿esto lo vas a seguir haciendo? ¿ya no lo vas a hacer? ¿o qué va a pasar? sí claro de hecho este es un proyecto es un proyecto muy bonito que ayuda a concientizar a los jóvenes sobre adicciones sobre redes sociales sobre la pareja sobre la conducta en familia etcétera este proyecto no es mío es de unos amiguitos míos que siempre me están apoyando en mis proyectos y son giras son cada cierto tiempo este y somos varios artistas no solamente yo este y pues bueno al terminar de la plática pues tratamos de convivir un ratito con los chicos a mí me gusta hacer de todo y jugar con ellos también porque a pesar de la edad que luego nos toca con preparatorianos y así pues no nos vemos todavía ¿no? simplemente que tienen una edad complicada tal vez no han descubierto esa parte de su de su infancia ¿no? o recordado su infancia y es un proyecto muy padre muy bonito la verdad si vamos a seguirnos presentando primeramente Dios este yo creo que nos toca ya el próximo año nuevamente retomar la gira y son varios días con mis amigos de Platin Music pues ahí estaré poniendo en mis redes sociales cómo va a estar esa gira a nosotros nos invitan las escuelas este si ustedes tienen alguna escuela y nosotros tenemos la oportunidad de ir pues con mucho gusto pues que me escriban y nos ponemos de acuerdo yo los pongo en contacto con los responsables y pues ahí estaremos primeramente Dios se hace una autógrafo se toman fotos con nosotros y pues ya listo bueno muy interesante el proyecto que tienes así que si alguien sabe o alguien quiere que vaya a April a alguna institución o que sea parte o quiere formar parte de este proyecto colaborando de esa forma claro está pues busquen a April en sus redes sociales que por cierto puedes nombrar tus redes sociales para aquellos que que quizá no no te ubiquen tanto porque pues no sé a lo mejor muchos van a decir cómo se escribe April ¿no? o cómo la busco ¿no? todo mundo me pregunta eso pues miren realmente mi nombre es April se escribe con P pero yo lo escribo del modo en que se pronuncia para que según yo para que sea más fácil y se escribe es E y latina P de papá R otra vez estrella y L es April y pues bueno realmente en mis redes sociales yo estoy en Facebook como dama de miedo está muy fácil para poder encontrarlo es que sí está medio complicado este de Instagram porque estoy como hija guión bajo de guión bajo abismo y un bajo negro está bien está un poquito largo pero bueno ahí si pusieron atención pues bueno ya podrán encontrar si no de todas maneras al final de este video ya en la descripción yo voy a poner los links para que puedan acceder a sus redes sociales y bueno ya por aquí Gregorio Guzmán nos hace un comentario respecto que dice que no se imagina a abismo negro tu padre el mejor rudo cantar románticamente bueno es que es otra faceta no es otra faceta ya es una faceta más de hecho pues este hubo oportunidad por ejemplo en el programa de Ceballe donde él estuvo donde le tocaba cantar y ahí sacaba sus botes de cantante no era como un super cantante de mi papá pero amaba hacerlo realmente entonces hay una canción que te gustaba mucho que es la del Pidipao bueno para que vean que abismo no solamente luchaba o sea cantaba también era actor o sea hacía muchas cosas hacía muchas cosas tu señor padre ya pasaremos un poquito más adelante con con esa con estas cuestiones pero vamos a seguir hablando respecto con lo que hace April que por cierto escribí mal el nombre en la miniatura ahora me acabo de enterar de eso pero bueno ahora vamos a hablar un poquito sobre esta faceta que tienes ya como anunciadora también nos habías mencionado que estabas como anunciadora ¿cómo surge este esta pues digamos que esta oportunidad para trabajar de anunciadora ¿qué promotora te habló? ¿cómo te hablaron? no sé ¿cómo se dio esta situación? pues mira este a mí siempre me han encantado las comunicaciones y es algo que yo siempre he compartido he estado ¿cómo se dice? involucrada en radio en televisión en teatro entonces este pues debuta mi hermano debuta mi hermano y y de pronto yo me sentí así como como estancada ¿no? en en la lucha libre porque obviamente ¿no? todos los reflectores estaban ahorita para el hijo de la lucha negra de este no wow o sea hemos trabajado tanto por esto y de pronto me siento así como fuera de lugar me explicó yo era nada más la representante y así entonces pues un día platicando con un un promotor de JP Producciones que trabaja ahorita con Robles Promotion también pues de pronto me dice oye pues ¿sabes qué? ¿por qué no te dedicas tú como a presentar a los luchadores? tú sabes hablar sabes expresarte sabes agarrar el micrófono cantas etcétera y yo pues alguna vez lo hice de chiquita pero no estaba mucho eso de las anunciadoras mujeres está muy muy chiquilla muy muy chiquilla la verdad y siempre habían sido anunciadores hombres presentadores hombres ¿no? y todavía esa parte de de no las mujeres no eso no lo hacen ¿me explico? entonces de pronto llegó un momento en que empiezo a investigar las redes sociales y ya había anunciadoras mujeres y yo así de ¿cómo? ¿cómo es posible? o sea ¿qué me perdí? ¿no? me puse a investigar y de pronto pues conozco a Angie Rose conozco a Centeguita conozco a Ari este y digo yo wow o sea realmente es un mundo ya de mujeres anunciadoras ¿no? claro cada una tiene su estilo y le digo al ¿sabes qué? pues vamos a intentar está bien entonces en una fecha que lleva mi hermano me dice pues yo quiero ser tu padrino quiero que estás conmigo que por cierto es un show pero bueno ese es otro tema este y sí ahí fue donde donde debuté para mí fue algo nuevo en ese momento porque te voy a decir que a pesar de que estaba en un lugar de fecha libre ya me había perdido de muchas cosas entonces yo ya no conocía por ejemplo este ¿quién era Demetel? ¿no? es obvio eso ¿no? yo no me decía ¿qué es posible? pues sí sí es posible sí pasa ¿no? no te actualizas y de pronto no sabes qué hacer pero pues con otro chico también que estuvo anunciando ese día y nos apoyamos muchísimo de ahí dije pues bueno va va voy a dedicarme a esto es algo que me gusta me apasiona muchísimo subirme a un cuadrilatero para mí es recordar toda mi infancia completamente subirme a un cuadrilatero para mí es mucho respeto entonces pues decidí tomar la la batuta y así es como nace la dama de hierro realmente fue algo ¿cómo se dice? impredecible no pensé que la gente no estaba nombrada así como tal dama de hierro ¿por qué? pues porque hago la música me encanta Maricela obviamente así le dicen con ese con ese sobrenombre por mi papá por lo que he vivido etcétera ¿no? entonces pues ser anunciadora para mí ha sido ahorita una etapa muy bonita de mi vida ¿es cansado? sí es muy cansado la verdad muy cansado pero es algo precioso de verdad los promotores ahorita o cada que voy más bien a una junta me reciben como tal ¿no? ya llegó la dama ya llegó y me reciben con mucho respeto por quien fue a mí sí pues muy interesante cómo ingresaste ¿no? como tú dices pues a lo mejor te perdiste un poquito la actualidad de la lucha libre pero pues bueno hoy en la actualidad pues ya estás dentro y y la pregunta también relacionado a eso aunque me habías comentado que ya cada vez existen más oportunidades más anunciadoras pues al final de cuentas sigue habiendo más digamos que es más predominante que haya más hombres ¿no? en general en el gremio entonces ¿cómo ves tú ya estando dentro pues digamos de una función siendo anunciadora el papel pues de las mujeres dentro de la lucha libre ¿no? porque ya vemos que también en la lucha libre femenil pues hay mucha más apertura ¿no? pero quizá en otros puestos esté un poquito más discreto ya ya estando tú siendo parte de esto ¿cómo ves el papel de la mujer? ¿si se están abriendo más oportunidades? ¿las promotoras como que medio lo piensan? ¿qué es lo que está pasando de acuerdo a tu perspectiva? pues mira yo creo que y siempre le he dicho el sol sale para todos ¿verdad? y cada uno se da a conocer por su trabajo el papel que desempeña la mujer en la lucha libre es el mismo de todos los años es el mismo la industria de la lucha libre yo creo que no va a cambiar aunque pasen miles de años sin embargo yo creo que aquí el rol que nosotras estamos intentando hacer es un rol de pues todos podemos todo se puede hacer si se pueden lograr las cosas si se pueden lograr los sueños las oportunidades esas pues nosotros mismos nos las damos nos las abrimos también como ya te decía por el trabajo algunos por la experiencia otros por el carisma pues ahora sí que depende de cada quien yo ahorita que estoy dentro soy de la idea de bueno no me he enfocado tanto de ay es que prefieren a mi compañero porque es hombre no 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 para nada al contrario este he tenido la oportunidad de mismos compañeros anunciadores luchadores también ex compañeros de mi papá y así que me han dicho han hablado sobre mi trabajo ellos mismos me recomiendan y dicen sabes que es que eres la misma voz de tu papá y mujer dicen que tengo la voz muy ruda y este ellos son los mismos que me han ayudado a llegar a otros promotores a llegar a otros lugares ¿no? yo creo y considero que no tiene nada que ver el hecho de ser mujer o ser hombre te repito para mí es el trabajo completamente el que habla es este pues lo que hagas ¿no? y con qué pasión lo hagas yo cuando me subo a un cuadrilátero pues cambio completamente ¿no? o sea ya no es yo soy una persona muy así muy y de pronto subo al cuadrilátero y todo todo se transforma ¿no? y esa es la parte bonita de la lucha libre esa magia ¿no? de la cual todos conocemos y este pues yo creo que lo único que yo considero que sigue como igual es a veces la falta de respeto de ciertos compañeros caballeros hacia una mujer ¿no? porque al final de cuentas eres mujer pero pues estamos haciendo nuestro trabajo ¿no? sí, sí, sí claro este a veces sí seguramente las personas no creen que una mujer pueda pues como hacer ese rol de anunciador ¿no? pues porque obviamente nos crecimos todos con voces masculinas en la lucha libre ¿no? esa fue la raíz de la lucha libre y de pronto hay personas que sí rompen ese paradigma y dicen pues yo voy a traer una mujer porque es algo diferente es algo nuevo y así ¿no? entonces pero hay personas conservadoras que dicen no, una mujer ¿cómo? no, no, no un hombre es más muchas veces también a veces por esto ¿no? no quieren pagar y pues prefieren que anuncie el señor el señor que vende las noticias el trabajo de un anunciador también es complicado porque tenemos que prepararnos tenemos que conocer tenemos que leer la importancia de este de este deporte también es instruirse ¿no? y sobre todo de una persona que va a estar hablando sobre el micrófono siempre ¿no? la gente está pendiente también de qué decimos cómo lo decimos ¿no? a veces también la gente piensa que por ejemplo me ha pasado me ha tocado ocasiones los promotores dicen no presentes nada más que presenta la entrada y allá arriba ya que lucha y no y a veces no entienden que también el chiste de tener un anunciador es poder tener una función de calidad con todos los estándares que requiere una función pero es parte de este amigo sí y también otra parte importante es que pues es la primera conexión con el público ¿no? el anunciador lo que dice del luchador cómo lo presenta si lo presenta eufóricamente si dice hasta ciertos datos puede ser ¿no? entonces todo genera una conexión con el público y muy interesante ¿no? verlo desde la postura en la cual estás y qué bueno ¿no? la verdad es que qué bueno que estés trabajando ya de lleno en la lucha libre como anunciadora y la verdad es que te deseamos éxito yo creo que todos aquí también te desean lo mejor y pues bueno algunas personas están comentando yo creo que están desesperados de que no leemos su comentario pero bueno Troqui Troqui nos dice saludo a los dos a todo el chat de Estapas y Guatanejo Guerrero nos menciona Genaro una pregunta a la hermosa April ¿es posible que algún día te veamos como la heredera de Abismo Negro en AAA? se están yendo con todo ellos yo no sé si quieras contestar pero pues sí claro adelante este miren yo como luchadora sí he querido claro que sí me encanta la euforia de la lucha libre pero celos lo que conlleva ya lo viví desde la raíz también ya lo viví desde los inicios y como tal no me aventaría alguna vez pues a ser luchadora tal vez entrene si he querido entrenar si entrene alguna vez más bien con papá y sin mi papá también lo hice pero como luchadora tal vez no pero sí he querido llegar a esas grandes ligas como luchadora obviamente ya he platicado con personas que me han dicho oye ¿por qué no? y pues sí sí me nace esa chispita pero tengo que prepararme muchísimo o sea no es cualquier cosa tampoco ya hablar de de al final de cuentas como les explico heredera soy sí llevo la sangre ¿no? llevo la sangre este continuadora de del deporte como tal de la lucha libre sí sí pero en el ámbito de las comunicaciones siempre me van a ver movida en ese en ese aspecto como luchadora no a veces hago homenaje a papá me pongo que se llama máscara y así pero yo no puedo como tal entrenar yo yo traigo un catéter aquí en el pecho por el padecimiento que tengo y pues bueno yo tengo que cuidar ese catéter porque un golpe o algo así puede ser mortal para mí entonces hablar de de ser luchadora pues no podría pero pues aquí ando anunciando y cuando quieran y nos topemos tomamos una foto está bien bueno ya respondida la pregunta para que no haya malos entendidos ¿no? sí ahora me gustaría preguntarte dos cuestiones primero que nada pues yo creo que mucha gente pues se puede cuestionar que fue lo que lo que te pasó o lo que tienes porque por mencionar lo que acabas de mencionar del catéter y otra es de si independientemente de tu situación actual si llegaste a pensar quizá en tu infancia querer ser luchadora como tú mencionaste si llegaste a entrenar en algún momento si llegaste a pensarlo porque bueno en esta situación tu hermano si si es luchador o sea si llegó a ser luchador pero pues quizá había más este en las hermanas había también esa curiosidad o no existía no lo sé pero ¿qué es lo que estaba pasando? pues mira sí claro que llegué a pensar en ser luchadora de hecho hubo pláticas con mi papá cuando yo estaba chiquita este yo entrené con él con el grupo que él creó en esta esquina en el gimnasio Fortis en la Ciudad de México y sí había proyectos para que yo empezara pero primero siempre decía primero la escuela no primero la escuela yo era bien burra pero la escuela en ese entonces entonces pues era complicada esa parte porque no soltaba las riendas yo no aplicaba en la escuela también ¿no? entonces es un conflicto hermano en cuanto a mi juventud ahorita te puedes decir que es diferente gracias a Dios mi amable después en cuando él fallece nos vamos para Tabasco y allá estuve entrenando un año con el profesor Torbellino este y sí porque decía yo voy a ser luchadora ahora sí ya voy a defender el nombre así pero este pues pasa el tiempo tengo que regresar aquí a pues a la Ciudad de México y ahí es donde va la historia de lo que me preguntan ¿qué tienes? pues bueno este cuando yo recibió de una de una experiencia muy fuerte y de mi vida de pronto pues me empiezan a doler mucho las manos yo no podía ni cerrar mi pantalón o sea que agarraba mi pantalón y me dolía horrible me dolían las piernas se me ponían tiesas así bien raro y pensábamos que era el cambio de clima no podía respirar no hombre fue una etapa muy difícil para mi familia y para mí porque estás en la incertidumbre no sabes qué pasa no iba al médico iba al seguro y nadie me decía nada hasta que ya pues yo creo que pasaron como dos meses mayo, junio no mayo, junio, julio sí como dos meses y de pronto pues terminé en brazos de mi madre este me llevaron a urgencias caigo en coma y pues bueno ahí es donde empiezan a diagnosticarme primero decían que era un padecimiento llamado pancitopemia luego decían que tenía púrpura y bueno varias cosas hasta que despertando después de un mes y medio de estar en coma en terapia intermedia pues ya llega conmigo el médico y me dice que tengo lupus eritomatosos pues para mí era algo completamente desconocido yo no sabía ni siquiera que era una gripa ni cuántos tipos de gripa es muy parecido a un cáncer pero esta enfermedad es autoinmune y te ataca todos tus órganos ¿no? mi vida cambió muchísimo muchísimo empezaron a darme quimioterapia se me cayó todo mi cabello perdí todo mi cabello este he tenido varios cambios físicos por salud que yo no sabía que eran por eso este y bueno total que por las quimioterapias pues bueno se vio afectado mi mi riñón ya no pudieron salvar mi riñón y este y pues no tiene funcionamiento por lo tanto pues por eso traigo un cáteter porque pues yo me hemodializo y este cáteter es el que ha salvado mi vida igual que los tratamientos bueno pues primero que nada esperemos que estés de lo mejor posible yo sinceramente también medianamente sé que es estar enfermo porque tengo una enfermedad igual autoinmune entonces es complicado es muy complicado entonces espero sinceramente que estés mejor y pues realmente que bueno que has seguido literalmente con tus pasiones porque eso es lo más importante yo creo que de todo hablando de eso Big Gun nos pregunta que qué pasó con tu carrera de actuación pues justamente yo cuando llegué a Ciudad de México yo estaba trabajando como actriz este entregar una a una agencia en donde me contrataron como extra pero pues en ese tipo las agencias se van jalando para lo que se supe ¿no? y en esa ocasión me contrataron para una novela que se llama Yo no creo en los hombres ya se me había olvidado y este y había proyectos había varias varios este varias propuestas de hecho como sabían que cantaba pues ellos querían llevarme a otro nivel y así sin embargo pues empecé con esto del padecimiento yo ya había momentos en que no podía pararme me hablaban para los llamados y yo no podía ir entonces este fue de repente lo que me sucedió y dejé dejé de ejercerlo porque me deprimí mucho me deprimí demasiado obviamente por lo que estaba viviendo yo no sabía que estaba pasando en mi vida y pues es más no seguí porque por ejemplo los tratamientos yo voy cada tercer día martes, jueves, sábado y es muy complicado el hecho de poder comprometerte en algo y no poder cumplirlo como quieres ¿no? entonces por eso fue el motivo que yo no seguí pues ejerciendo la carrera de actuación que me encanta sí claro me fascina que me encantaría seguirlo solo Dios sabe si en algún momento se va a volver a presentar la oportunidad no quiero yo como buscarla si va a llegar es porque es para mí ¿no? en este momento ya lo veo así antes no antes lloraba yo ay es que ya no ya no salgo en la tele o esto o el otro ¿no? pero no ay mi gato pues sí esperemos que pronto se dé la oportunidad y por qué no a todos los que siguieron tu carrera pues que te vuelvan a ver en algo relacionado a la actuación ¿verdad? Raúl Rico nos menciona en paz descanse el señor abismo era un gran luchador Troqui nos menciona que te invita a comer mariscuas y guatanejo ya está la invitación de parte de Troqui ya se dijo nos menciona Skullman buena noche conocí compartí vestidores con tu padre era una gran persona y como compañero era un desmadre nunca lo vi triste siempre haciendo bromas y ahí te vi muy pequeña saludos saludos muchas gracias precisamente esto es de lo que hablo de la marcha de la lucha libre mi papá sí efectivamente siempre fue una persona muy alegre demasiado alegre y nunca había como un momento para él así como triste obviamente había caídas pero él siempre andaba sonriente conviviendo compartiendo con todos él no tenía como de ay ese no para nada y ahora hablando respecto a esta situación de bueno de tu padre y remontándonos un poquito ya más al pasado cómo vivías tú de niña la situación de que tu padre pues era luchador era uno de los rudos más famosos pero a la vez también como menos queridos porque era despiadado en el ring cómo lo vivías tú como hija cómo lo vivías pues yo estaba del lado de él completamente o sea realmente yo conocía lo que estaba detrás sin embargo me daba mucha risa a veces por ejemplo la cuestión de los gemelos renan la euforia que fue como la gente que sí sabía que mi papá era el abismo negro hasta en el kinder en la primaria después se enojaban con él y eso es el abismo y así y a mí me daba risa porque yo decía yo quiero que supieran pero fue algo muy bonito mi infancia él y mamá supieron cómo cuidarla para que no me envenenara de las cosas malas de la lucha libre y me quedara con todo lo bueno la verdad que por eso amo la lucha libre ¿verdad? porque me quedé con todo lo bueno aunque conozco también lo malo de ella este y pues ellos siempre cuidaron esa parte de mi infancia lo que sí es que yo estaba bien loca ya te mencioné que yo era aparte era bien rebelde y bien traviesa entonces le llegué a romper la nariz a muchos compañeros a veces ¿por qué? ¿por qué? a mí o sea por ejemplo hubo uno le decía no el cheto el cheto era mi vecino pero el cheto siempre se burlaba de que mi papá era rudo y que era malo y que la tostaba total que recuerdo que ese día el cheto no dejaba de molestarme entonces este me decía que mi papá era malo que era malo y bueno yo no como niño esa palabra malo para su papá era no es cierto ¿cómo crees? y que mi papá me acuerdo que había dicho como que había hecho fraude o algo así y este total que bueno yo estaba muy llenito también entonces me decía joder hay cosas así ¿no? y de pronto se me metió lo rudo ¿no? y él estaba haciendo las escaleras y que le meto una patada en todo esto toda esta parte de la me acuerdo que se todo eso y yo pues ya te imaginaba chile chile el tamaquito pero primero me andaba molesto a mí no me gusta la injusticia ¿no? y me acuerdo que ese niño luego entraba a nuestra casa y comía y que si los chetos por eso le decíamos chetos porque le invitaban muchos chetos entonces me decía ¿qué se me hizo a la cama y así me rompieron y bueno en mi escuela este me decían la mamalucha me decían la mamalucha la doña lucha la luchadora y así ¿no? ya me acordé ay no me dolía muchísimo acabaron con mi paciencia me acuerdo que me aventó a un compañero de la escalera me la aventé pero lo lo bueno de esto es que pues no se pegó en la cabeza nada más no se desmayó o sea eso estuvo bien y ya después me decían vamos a jugar luchas me decía yo no porque la lucha no es para jugar le decía porque ya me habían regañado a mí igual me agarraba a las compañeras y así te digo era muy salvaje yo porque era mi modo de despedirme no con lucha yo vivía involucrada de la lucha era mi comodo como de sentirme y me los golpeaba a todos y que te decía tu papá cuando de repente sabía que te decían algo y tú o te defendías por eso que decían a ti o a tu papá o sea que te decía tu papá de no está bien suénatelos o te decía o te regañaba sí bueno no me regañaba me hablaba sobre el valor de uno como persona y sobre todo del deporte siempre me decía que el deporte era deporte y que no era para agredir a la gente que yo tenía que aprender a defenderme con cómo era yo con las palabras y así obviamente me lo decía de otro modo no me lo decía tranquilo ¿verdad? hoy hay momentos en que sí platicábamos y me decía a ver me decía chachiser es que no puedes estar pues faltándole el respeto a la gente así yo le decía pero es que me pegan pero es que me hacen pero es que me dicen sí pero tú yo no te estoy educando para que seas una persona golpeadora y así bueno total obviamente me crecieron y entendía el valor ¿no? de lo que nos daba de comer ¿no? esa chiquita no la entendía obviamente quien sí me regañaba un poquito más ya como mamá pues era mi mamá ella sí no hagas esas cosas y así ¿no? pero ella antes era muy dócil para para corregir ¿no? entonces mis papás me educaron de una forma muy bonita cuando yo estaba chiquita a su modo obviamente de jóvenes porque ahorita que lo pienso pues yo a su edad o sea a mi edad ellos ya tenían creo que dos hijos yo ni uno entonces pues me tuvieron muy jovencitos ¿no? entonces ellos trataban de cuidar muchas cosas en mi infancia y sobre todo tratándose de la lucha libre en la escuela sí las maestras eran muy groseras conmigo a veces sí me ofendían por ser hija del luchador menospreciaban mucho el deporte de la lucha libre y ahorita ya viéndolo en este momento pues podría decir que hasta me humillaban ¿no? pero yo no lo veía así yo lo veía como un regaño antes hoy en día sí eran humillaciones por ser hija de un luchador y que jamás imaginaron tal vez también pues que llegara hasta donde llegó ¿no? Sí bueno lamentablemente hace mucho tiempo sí la lucha libre pasó como por ese estigma ¿no? de que era como un deporte un tanto segregado pero bueno al final de cuentas pues digamos que tu papá con el éxito y con todo lo que hizo pues solito se van apaciguando ¿no? solito se va apaciguando sí y ganando el respeto amigo sí eso también es muy importante y pues bueno esperemos que hoy en día quien sea hijo del luchador pues no esté pasando por una situación así ¿no? porque sí está complicado por aquí David Noé nos dice que si vendes máscaras de tu señor padre ¿y cuánto cuestan? ya quiere hacer negocio por aquí este David Noé y creo que en mis redes sociales con mucho gusto te doy información de ese tema amiguito ahí está en las redes sociales de April ahí le puedes preguntar directamente por aquí Rodolfo nos dice saludos a la hija de Abismo Negro original saludos desde Chilpancingo Guerrero también nos dice que eres una chica muy bonita y que es raro ver al señor Abismo Negro original de fresa o sea como que de fresa no entendí no entendí mucho eso a lo mejor por la parte de que bueno pues a lo mejor lo pensaban como muy malo y pues resulta que pues no o sea obviamente pues una cosa es el luchador y otra cosa es la persona ¿no? claro ahora cuéntanos un poquillo cómo tú vivías ya en una función de lucha libre ver a tu papá que que se agarraba con otros primero porque bueno primero tuvo varios personajes pero quizá los más emblemáticos obviamente Winners y obviamente Abismo ¿no? con Winners la verdad es que yo recuerdo que mujeres y niños lo super amaban yo era un niño de esos que lo que eran de mis luchadores favoritos sí 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 la verdad es que sí y y cómo lo vivías realmente tú en una función de lucha libre viendo que le gritaban para apoyarlo o quizá no tanto pero ¿cómo lo vivías tú? pues mira este yo no alcancé como la etapa bien de Winners únicamente la vi como la transición pero yo estaba muy chiquita cuando empezó como Abismo Negro pues obviamente fue la euforia de eso de los Brenna de que era rudo y todo el mundo pues lo odiaba en ese en ese entonces no había cariño ni perdón para Abismo Negro y a mí me encantaba verlo a mí me a mí me fascinaba de hecho ella hacía mis carteles para apoyarlo y yo los llevaba yo estaba Abismo y yo gritaba con todo y este realmente te digo él me enseñó mucho a respetar el deporte pero pues también había veces en que había otros luchadores que me gustaban ¿no? y yo le confesaba ¿sabes qué? me gusta tal luchador y mi papá era muy celoso entonces había momentos en donde le tocaba con ese luchador por ejemplo Latin Lover ¿no? ay no ¿cómo me hizo sufrir con Latin Lover mi papá y me subía y nos preguntaba ¿a quién quieres más? ¿eh? ¿o a mí? y así yo ¿qué? esas preguntas no se hacen ¿no? sí yo sabía que era show pero al final de cuentas en ese momento sí me sentía bien mal pues porque me estaba viendo mucha gente y yo decía ¿qué dijo? no sé qué decir si le decía me gusta o sea te quiero a ti este de pronto igual me he dado la contraria y así ¿no? entonces después me pasó con Jack Evans y bueno así varios ¿no? a mi papá le gustaba muchísimo jugar con esa parte cuando nos llevaba nos subía el ring a hacer algo pero era muy divertido la verdad esa parte también nos ayudó a disfrutar la lucha libre como aficionados porque a pesar de ser sus hijos pues tuvimos la oportunidad de conocer luchadores que también nosotros admirábamos ¿no? este te digo yo siempre he admirado a Jack Evans siempre y también tuve la oportunidad de conocerlo pues por mi papá ¿no? a Tinieblas Junior que en ese entonces era más jovencillo muy guapo por cierto lo conocí sin máscara y este yo estaba bien enamorada de él entonces este pues mi papá era un buen amigo también en esa cuestión nos ayudaba como a acercarnos a lo que a lo que nos gustaba ¿no? a los ¿cómo se dice? a nuestros ídolos sí entonces él siempre fue nuestro ídolo principal obviamente pero pues también teníamos nosotros otros ídolos por ahí este que aunque él le diera miedo pues él trataba de cumplir nuestro sueño también como como aficionado como aficionado que bonito bueno no solamente esta parte del luchador sino también cumplió la parte de de papá ¿no? que lleva a los a los hijos a ver a su luchador al que quieren pero la otra parte quizá dentro de la lucha libre una una anécdota o un recuerdo que que digas ay me acuerdo cuando pasó esto con mi papá que que no sé estabas preocupada estabas tensa por lo que estaba pasando en una lucha algo que recuerdes sí claro no tuve la oportunidad de estar presente pero yo la vi porque la transmitieron la transmitieron en esa ocasión pero mis hermanos si fueron fue cuando tuvo pues una una de las luchas que yo creo que muchos recuerdan con Mr. Niebla encadenados sí y este te voy a contar porque no me llevó como te repito yo era muy burrito en la escuela reprobé como materias no hombre mi papá estaba no no nada lo consolaba entonces ya habíamos hecho planes para ir a esa función que fue si no me recuerdo fue acá en Chalco este total que pues no pude ir yo pero sí la sufrí la sufrí horrible porque yo era de las que yo decía que cuando yo iba pues como que mi papá le echaba más ganas entonces en esa ocasión pues no iba yo solo mis dos hermanitos más pequeños y este yo lloré me acuerdo que lloré mucho porque lo veía como estaba pues lo veía derrotado no yo decía que ya ya no iba a poder mal a mí sí me daba mucho miedo de ver sangrar a mi papá porque yo no soy muy valiente con la sangre la verdad entonces este lo veía bien sangrado con la máscara rota lastimado y sabes que era lo más difícil que por ejemplo cuando llegaba a casa ya llegaba el momento de curarlo de eso era lo más difícil para mí y verlo así tan mal yo decía no no va a sobrevivir decía yo me acuerdo y yo lloré mucho me acuerdo en esa función que no no estuve pero la vi este y recuerdo cuando llegó y sí efectivamente bien lastimado con mis hermanitos bien preocupados por cierto porque estaba bien herido este pero muy contento muy contento porque pues habían habían ido ellos con había llevado a mis hermanos ellos casi no no acostumbraba a llevarlos porque pues estaban bien porque a veces las escuelas y así ¿no? entonces en eso se dio la oportunidad de que ellos vieran el trabajo de papá fuerte solitos porque regularmente nadie nos cuidaba a veces nos encargaba ahí con quien pudiera y este fue un momento muy emotivo porque lloró lloró al llegar pues de eso se sentía pleno se sentía lleno entonces creo que esa es una de las que más recuerdo que yo también lloré por fuera pero él pues él vivió todos los tránsitos y pues siempre de mi papá que a pesar de los golpes siempre siempre estaba alegre siempre estaba como positivo que que bonita anécdota este y referente a esto de ser luchador ¿qué les decía a su papá que era lo más complicado de ser luchador? híjole pues él siempre hablaba sobre el esfuerzo que uno hacía y lo poco que era remunerado ¿sabes? porque a veces pues exponían o exponen pues la propia vida para lo que pues para lo que se gana ¿no? realmente así es este de hecho yo estoy escribiendo despacito un libro que se llama Detrás del Abismo que habla precisamente de eso de los amargos sabores de la lucha libre papá también hablaba muchísimo de esos momentos en donde pues no dormía nada no comías absolutamente nada que puede ser el más famoso de todos ¿no? pero pues nadie se libra de pues de eso de no comer de desvelarte mi papá ya no tenía ligamentos en sus rodillas ya tenía lesionadas varias costillas este muchos golpes en la cabeza y había momentos en que él se levantaba mal pero se levantaba y así se iba a trabajar así luchaba se cumplía con sus fechas había momentos en donde no lo veíamos por meses yo creo que el más largo fue cuando se fue a Japón este cuando empezó a irse a Japón porque fue varias veces sí no lo veíamos meses medio año a veces o así entonces esa parte pues era difícil porque pues obviamente siempre vas a extrañar a papá o a mamá ¿no? entonces él nos hablaba y así a veces derrotado a veces llorando los extraño o me pasó esto y así ¿no? cosas que la gente no pues no sabe obviamente cosas de familia pero pues él también fue un ser humano muy noble que mucha gente hizo lo que quiso con él ¿no? y a pesar de lo que hicieron con él él no dejaba de ser noble no dejaba de confiar en la gente entonces en este ambiente le decía pues no confíes en todo el mundo ¿no? no confíes en todo el mundo porque pues es difícil te pueden dar la puñalada cuando menos te lo esperas y él a pesar de esas puñaladas seguía en la empresa que nos dejó de comer por muchos años y él siguió siendo fiel siguió siendo fiel siguió respetando y valorando esa pues esa empresa ¿no? Efectivamente pues bueno pues una es una situación difícil ¿no? yo creo que siempre estar alejado de la persona que es tu padre tu madre tus hermanos pues siempre es complicado y luego yo creo que más en aquellas épocas porque no existía la tecnología que existe ahora ahora ya en el celular te puedes conectar pero antes pues como ¿no? era más complicado por aquí Rey Iván nos dice arriba el fiscal abismo negro que también tu hermano tiene ya una gran base de fans que hay que recordar que tú eres la manager del fiscal o sea cuéntanos un poquito ¿cómo fue que después de que pasó pues la lamentable situación de tu padre volvieron a organizarse como familia para tener este proyecto y que tu hermano pues fuera parte de la lucha libre porque yo lo llegué a entrevistar hace tres años si no más recuerdo en época de pandemia y él estaba estudiando estaba estudiando y bueno ya ahorita ya pasó un tiempo ya debutó que ahorita vamos a hablar de su debut que fue en la función que se canceló y varias cosas más pero ¿cómo fue que como familia comenzaron a hablar de este proyecto e integrarse y nuevamente pues envolverse en el gremio luchístico? Pues mira todo fue y siempre ha sido por salud ¿sabes? por salir adelante juntos porque desde que papá falleció pues a pesar de que hemos tenido apoyo pues mi madre siempre nos ha sacado de adelante siempre 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 ha sido nuestro primer más fuerte de todos en cuanto al estudio en cuanto a salud anímicamente etcétera entonces de pronto en pandemia inicios de la pandemia si inicios de pandemia mi madre ella tiene cáncer de mamá con metástasis desde antes de que papá falleciera hace 20 años casi entonces este mi madre se nos pone mal la llevamos al hospital en ese entonces mi hermano estudiaba nada más estaba empezando a entrenar apenas este yo no estaba trabajando únicamente tenía mi escolita pero era pandemia no daban ni siquiera clases este no nos daban trabajo en ningún lado una etapa muy difícil porque todo lo que sabíamos hacer y así no lo podíamos hacer por la pandemia entonces de pronto mi madre era el único sustento en la casa y se nos pone muy mal la tuvimos en terapia intensiva este estuvimos muchos días el fiscal y yo este con mi mamá en el hospital durmiendo afuera en el hospital y nos decían que mi mamá ya no la iba a librar y así fue una etapa muy difícil para nosotros este por lo que ya antes mencioné y en ese momento es donde el fiscal dice tiene que hacer algo tengo que moverme por ellas tengo que salir adelante por ellas ¿no? ay se me cierra la garganta cada que lo pienso porque me acuerdo de ese momento este y llorando dice hermana yo no quiero eh arruinar mi vida yo quiero ser una persona de éxito me dijo pero no sé qué hacer en este momento que no tenemos nada y necesitamos algo ¿no? y me siento inútil me acuerdo que me dijo me acuerdo que lo lo agarró de su brazo no eres inútil simplemente todo en su momento y en su tiempo y por algo estamos pasando esto ahorita este de pronto pues ya gracias a Dios mi madre salió viendo más o menos más bien de su cirugía la llevamos a casa y ahí es donde empieza el reto más grande porque estábamos encerraditos no teníamos para responder a mi hijo en un momento muy complicado y él no me va a dejar mentir si está viendo esta esta entrevista este literal no había para comer la gente nos apoyaba si hubo mucha gente de buen corazón que nos apoyó que nos trajo de comer este y así es como empezamos a pues a salir adelante amigo de pronto el fiscal empieza a ver que sale un un abismo ¿no? un abismo negro y como que ahí le cae no puede ser posible porque ha tenido otros planes obviamente pero bueno los planes cambiaron se empezó a preparar el fiscal y para ese entonces yo inicié un emprendimiento de agendas era como que mi modo más rápido de generar dinero y sí empecé a vender las agendas y así de pronto empezamos a sacar cosas que teníamos de papá cuadros fotografías y así ¿no? y le digo ¿sabes qué? vamos a transmitir y vamos a intentar sacar algo para comer hoy ¿no? y lo platicamos en familia y este y pues bueno así iniciamos con el con las transmisiones en vivo haciéndole ver a la gente que estábamos que seguíamos en el ruedo que necesitábamos salir adelante también nosotros y bueno así es como comienza la historia de del fiscal ¿no? que él empieza a entrenar él empieza a prepararse termina su universidad amigo y pues gracias a Dios digo gracias a Dios porque es algo que también costó bastante ¿no? que él pudiera terminar esa escuela porque también era difícil mezclar ambas cosas ¿no? sus sueños contra sus responsabilidades yo lo veo de ese modo y este pues bueno se prepara termina su carrera y ahora sí ¿no? ha llegado el momento de dar a conocer a la gente que está preparado porque realmente lo está tal vez no tiene la experiencia que muchos pensarían ¿no? pero está preparado y lo trae en la sangre completamente entonces pues ya el fiscal empieza a querer foguearse ya quería ya decía no importa que lo haga con otra persona que no importa decía y me dije no vamos a hacer las cosas bien empezamos siempre hablamos en familia amigos siempre 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 nuestra madre es como nuestra moderadora y siempre tenemos como opinamos todos los hermanos ¿no? entonces pues obviamente él al ser la cabeza o representante como hombre del hogar pues decidimos todas que sí ¿no? que adelante que lo hiciera a mi mamá le costó mucho trabajo muchísimo trabajo por todo lo que hemos vivido y sobre todo por lo que papá vivió en el ambiente de la lucha libre ¿no? y sobre todo por amor por amor a la fecha mi mamá llora ahorita que está lejos de mi hermano yo digo ay no no me gusta verla llora pero este entonces pues yo siempre he tenido contactos de promotores yo siempre tuve contactos de compañeros luchadores que apreciaron mucho a mi papá y con mucho respeto ellos me han instruido me han enseñado me han dicho aquí sí aquí no ¿verdad? entonces ahí es como decido apoyar a mi hermano a moverse en este en este medio porque a pesar de que él tenía ya tal vez el físico la preparación y todo eso a él le faltaba ese callo ¿no? de la lucha libre entonces pues ahí entre yo la gente al principio o los promotores al inicio así como de es que quiero hablar directamente con él ¿no? o me decían este ¿y por qué él no no se sabe mover solito? este y pues yo tajantemente me he respondido ¿quieres trabajar con nosotros? adelante ¿sí no? nos vemos ¿no? entonces se les hacía así como de ay como una mujer me está hablando así ¿no? y sí fue muy complicado al inicio ya después se fueron acostumbrando y se fueron adaptando ya todo el mundo ya oye quiero pues contactar al fiscal y así ¿no? esa vez ya directamente primero conmigo y posteriormente pues con él ¿no? entonces nosotros tratamos de hacer nuestra pues como nuestra empresa ¿no? en base a todo lo que pues sabemos de este medio y mamá nos ha ayudado muchísimo a llevar no creas yo soy tal vez la cara de esto pero mi mamá es la que está detrás de todo de todo el show y todo eso siempre siempre ella es la que nos administra ella es la que nos organiza ella es la que nos dice aquí sí aquí no sube por acá ve por allá y así ¿no? ahora sí que ella es nuestra manager de todos este y el fiscal nació de esa necesidad de pues salir adelante como familia te puedo decir que es un proyecto muy bonito amigo porque el fiscal no no es no es un proyecto como popular que haya nacido así de la nada ¿no? nació del amor nació de la familia nació de una necesidad y ahorita lo veo encumbrar lo que tanto soñábamos juntos y yo personalmente a mí se me quiera la voz porque estoy muy orgullosa ¿no? de todo este trabajo que tuvimos que vivir este proceso que tuvimos lo que hemos tenido que pasar todos para poder ver a ese muchacho en donde está ahorita y estoy muy orgullosa de verdad de todo lo que sucedió para poder llegar a esto es complicado porque no es fácil tener lejos a mi hermano es mi hermano independientemente de que sea su representante yo lo cargaba yo le cambiaba los pañales amigo entonces imagínate este y es bonito cuando es tu familia porque sabes que tu familia nunca te va a traicionar que tu familia nunca te va a dar la espalda que tu familia siempre te va a hablar con la verdad y eso es lo más bonito de hacer este este negocio de la lucha libre pero en familia vaya pues todo lo que hay detrás o sea creo que nadie se lo imaginaría realmente pero o sea la verdad es que no pero que bueno que pues bueno a partir quizá a lo mejor de situaciones negativas pues salió algo positivo que está teniendo éxito ¿no? porque al final de cuentas el fiscal no tiene mucho tiempo dentro de la lucha libre como profesional pero ya ha tenido dos tres situaciones que han hecho retumbar ahí las redes y por cierto bueno se habló ahorita de muchas cosas quisiera aterrizar algunas cuantas antes de terminar la entrevista por lo mismo de que quizá nos falta un poco de tiempo pero bueno entonces este primero que nada por ahí me comentaste que que se enteraron de que ya había otro abismo en triple A lógicamente pues sabemos que la empresa pues aparentemente bueno no aparentemente pues son los dueños del nombre ¿no? entonces este a ustedes les notificó la empresa se enteraron de manera ajena ¿cuál fue su primera reacción? independientemente de la situación que estaban pasando como familia nos enteramos por una función ah más bien la primera no creo que donde debutó este muchacho este y nos quedamos todos así de ¿what? uno porque pues obviamente ¿no? la palabra para nosotros es algo que cuenta muchísimo y sobre todo si ya lo dijiste a nivel nacional ¿no? entonces este pero al final de cuentas sabíamos que en algún momento iba a suceder ¿no? si estábamos claros de eso este no obviamente no no esperábamos que nos informaran nos alizaran o algo porque pues sabemos cómo es este y pues este así se maneja así se maneja ¿no? lo que sí te digo que nos pudo mucho o al menos al fiscal le pudo muchísimo fue la cuestión de ¿cómo es posible? ¿no? y él ya preparándose para eso se sintió en ese momento como con un obstáculo ¿sabes? pero aprendió a quitar ese obstáculo y hoy en día no es obstáculo ni siquiera una barrera ni nada este a nosotros pues como como familia como tal pues obviamente tú escuchas el nombre de una persona con la que creciste con la que viviste y es difícil ¿no? tal vez la gente no lo entiende y dice ay es que para todas empancha que esto no es eso es que yo crecí con un abismo negro ¿no? yo a pesar de crecer con mi papá también crecí con un personaje que yo vi cómo fue avanzando que yo vi lo que le permitió llegar a eso que yo vi cómo fue esa transición de su personaje que yo vi varias cosas y de pronto que llegue alguien y que por ejemplo diga que es su papá y así pues no a mí no me pareció correcto eso nada más no tenemos nada en contra de la persona tristemente el joven ha hecho varios comentarios desagradables hubiese sido más padre ¿no? el hecho de ver por ejemplo la gratitud de tener ese personaje y ver esa gratitud ¿no? hacia tal vez pues los los verdaderos herederos los hijos ¿no? y qué bonito sería ¿no? el poder llevar la fiesta en paz por ambos lados pero tristemente no se hizo así porque las cosas desde el inicio no se hicieron bien ¿no? sin embargo pues cada quien hace una historia ahorita él está haciendo una historia diferente ¿no? mi hermano está haciendo una historia una historia bonita porque yo creo y considero que todos deben empezar así ¿no? desde abajo que la gente te vea como te cuestan las cosas realmente y este y pues yo también estoy tratando de hacer hacer mi historia diferente no igual yo no pretendo copiar lo que hizo mi papá jamás en la vida a veces sí lo comparto sí obviamente pues estoy orgullosa del trabajo que él hizo de lo que ha hecho y sobre todo de que la gente lo sigue siguiendo que la gente lo sigue recordando y es algo precioso para mí como gratitud hacia esas personas que todavía lo siguen este pues por eso comparto contenido por eso les cuento lo que hacía papá etcétera ¿no? por respeto pero jamás jamás para pasar sobre el nombre de de quién fue el abismo sí pues interesante todo lo que nos nombra respecto a esta situación de del personaje y de y bueno de la otra persona que interpreta al otro abismo ¿no? que de hecho lo más interesante que creo que independientemente del pleito que por ahí nos dimos cuenta que creo que tuvieron una discusión tú y él que no la no la vamos a recordar ¿verdad? pero por ahí hubo algo más interesante que muchos no pasó desapercibido que fue que cuando se vieron ellos dos o sea cuando se toparon de frente que hubieron hasta fotos pues yo creo que ahí que fue lo que pasó o sea ¿cómo fue que pues de aparentemente estas como disputas o esta roce por así decirlo a ya encontrarse y y estar de frente no sé a lo mejor hablaron algo nos habló todo quedó en paz bueno 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 lo que sí no sucede que este pues como ustedes saben mi hermano está en un proyecto ahorita en Lucha Titlán entonces en esta ocasión llevaron a las tres veces estelar a Cancún y este pues los invitaron a los que forman parte del elenco de Lucha Titlán los invitaron a que fueran a pues a disfrutar de la lucha libre pero como espectadores ¿no? y este sin embargo pues a mi hermano mi hermano se ve en cualquier lado es enorme entonces este pues lo invitaron a pasar a los a los vestidores para saludar a los compañeros este a la yedra que en ese entonces era mucha amiga de mi hermano y así ¿no? entonces pues le tocó coincidir con esta persona mi hermano es una persona muy noble demasiado noble no te imaginas o sea es un niñote mi hermano entonces este uno de los aficionados que fue con ellos les dijo regálenme una foto pues tuvo que preguntarle si ambos estaban de acuerdo ¿no? no hubo problema alguno por ninguno de los dos este a mi en lo personal como hermana yo sentí un orgullo enorme enorme al ver esa foto porque dije ahí se ve ¿no? ahí se ve realmente la realidad de todo este entre ellos no hubo ningún problema al contrario este no se hablaron para nada o sea sí hola a Dios ¿no? pero este yo creo que mi hermano es un chico muy profesional es un es un niño demasiado respetuoso él respeta también jerarquías trabajo etcétera ¿no? entonces él sabe el trasfondo del por qué el muchacho tiene el personaje ¿no? y él sabe también quién es hijo de quién es entonces mi hermano no anda buscando ni comprando pleito ni nada al contrario aquí la única que da la cara por eso soy yo sí sí la verdad que sí preferimos que él se mantenga en esa misma línea en ese mismo margen este el muchacho subió a sus redes sociales la foto este con su versión de la historia obviamente y es muy respetable también ¿no? este y pues bueno en base a eso se hizo nosotros hicimos un video cuando le dijimos al fiscal que hiciera un video pues para aclarar la situación ¿no? de cómo había sido la foto y por qué no hay una rivalidad no la hay ¿no? pero si en algún momento por trabajo llega a surgir la oportunidad de que ambos se tengan que encontrar pues era trabajo amigo y como te digo pues sabemos cuál es cuál ¿no? y al final de cuentas este algo que también nos enseñó mi papá es a a ¿cómo se dice? no ¿cómo se dice? se me olvidó la frase ¡ah! bueno a a tener respeto por el lector ¿no? lo que te decía al inicio la lucha es la lucha y lo personal es a parte a mí me ha tocado coincidir con el señor este y abajo he usado palabras más bien y a mí lo que me asombra únicamente es que luego cuando ya le toca compartir en redes sociales es que es muy así muy eufórico y que yo ¿qué? o sea y a mí no me gustan las mentiras ¿no? si yo pudiera grabar todo lo que veo con mis ojos lo publicaría pero pues la verdad que no hay nada en contra de la persona como tal ni nada o sea ni del personaje ahorita que trae este pues cada quien ¿no? a cada quien sabe cuánto le ha costado para llegar a donde está sí claro este pero bueno no está de más aclarar esta esta situación porque quizá muchos pues no no entendieron qué fue lo que pasó ahí entre ellos dos y pues siempre existe el morbo ¿no? como como mencionaste pero ya quedó claro que pues si se da la situación será en el aspecto de trabajo ¿no? no más allá ¿no? por aquí pues vamos a leer algunos comentarios porque pues van a decir que no nos leemos han de estar desesperados Genaro Cosio dice otra pregunta a la hermosa April ¿el cual de las dos empresas grandes te gustaría ser comentarista? pues yo siempre he tenido el sueño de ir como a WW la verdad como más internacional este creo que lo único que me falta es aprender inglés e idiomas más bien para poder ser una persona completa en cuanto a ese aspecto pero si hablamos de lo mexicano yo creo que una empresa pues con prestigio por así decirlo es el consejo mundial y creo que me gustaría muchísimo poder pasar por las filas del consejo mundial pero igual soy muy loca entonces también me gustaría estar en triple A obviamente la verdad ahí nació ahí estuvo mi papá y sería como absurdo que yo no quisiera estar ahí me gusta esa parte de como de la locura que me presenten así tengo otro concepto de la lucha libre la verdad pero pues también yo creo que no estaría de más el uso de poder ver como es en el consejo mundial a mí me gusta muchísimo como el esquema que tienen de la lucha libre es algo más como más serio más formal entonces pues igual podría ser pero te digo si me aloco pues me gustaría mucho estar de la lucha libre más que nada queremos comprometer a April antes de terminar con unas preguntas más a otra entrevista en el futuro claro siempre aquí nos gusta comprometer a todos a veces entonces para tener otra entrevista en el futuro ya hablando un poquito porque ahorita pues ya nos pasamos del tiempo así que gracias April ya vamos a acabar ya vamos a acabar porque ya 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 nos pasamos de más entonces vamos a leer los últimos mensajillos simplemente ya para terminar la entrevista y pues ya este darle fin a a esta charla Omar Plaza nos dice hola buenas noches hermosa April dama de hierro saludos desde Apodaca Nuevo León vi los documentales de tu papá Andrés Palomeque era un gran luchador gracias el crack nos pregunta cuál fue la última lucha de apuestas de de tu papá de Abismo Negro yo sinceramente no lo tengo aquí no sé si April lo tenga por ahí pues como tal no fue lucha de apuestas este su última lucha fue en el Rey de Reyes del 2009 este y ahí estuvo bueno a ver déjame acordarme salió estuvo la Team Lover Black Abyss y no recuerdo bien quién es más la verdad te mentiría pero este pues esa fue la última lucha de él y como tal antes de eso pues estaba el asunto de Black Abyss contra Abismo Negro y por por el nombre de Abismo Negro sí, sí, sí como no recordar esa rivalidad Raúl Rico nos dice el fiscal sería un buen boom en el Consejo Mundial y no en la triste A por cierto ahorita que tu hermano tiene otro nombre en Luchatitlán se ha comentado mucho de que se podría quedar con ese nombre pues tú como manager lo ves viable o realmente va a seguir con el nombre del fiscal es que el proyecto de Luchatitlán es un proyecto artístico si se lucha si se preparan para eso también el detalle es que esos personajes siempre van a estar ahí en Luchatitlán siempre no va a haber otros personajes es un proyecto turístico que le ofrece a la gente el espectáculo de la lucha libre con todo lo mexicano que puede existir dentro de un espectáculo de lucha libre pero como lo hacen todos los días me explicó entonces quiere decir que pues ese personaje pues siempre va a estar ahí todo lo que dure el proyecto entonces pues el fiscal siempre va a ser el fiscal sigue siendo el fiscal este obviamente hay un cierto lapso que él les estipuló con la empresa para poder ser darle vida al bastardo lo que sí es que la gente los productores etcétera están enamorados de ese bastardo porque él le dio ese toque que no imaginaban ¿no? y muchos quieren que siga ahí ¿verdad? pero no sé realmente cuál vaya a ser la decisión de él al final de cuentas eso ya es decisión de él no sé cómo se vaya a trabajar más adelante lo que sí es que ahorita es el bastardo le está dando vida al bastardo pero no es porque sea de él ¿me explico? no que sí únicamente es un personaje bastardo es un personaje de lucha libre que puede igual puede ocupar otra persona ¿no? y le va a dar su toque diferente igual y el fiscal pues sí es mi hermano y espero que muy pronto regrese con nosotros ya el fiscal más preparado lo que sí les puedo decir es que ustedes se merecen también algo bueno ¿no? un buen fiscal y ese fiscal ahorita está con todo completamente tanto académicamente como luchísticamente hablando entonces el momento que él regrese va a ser una bomba completamente perfecto vamos a ver los últimos comentarios ya rapidito Flau Rico nos dice yo recuerdo a Abismo y Ciber llegada a la Arena a México también el evento padrísimo nos menciona Luis Alberto Flores nos dice que es una falta de ética porque en el 2009 Joaquín Rolal dijo que nadie usaría el nombre bueno son cosas que pasan que ya ya lo platicó April que pues bueno lamentablemente así fue Big Go nos dice que recuerdan a Abismo que luchó contra Cibernético en una función cuando fue técnico y luego fue traicionado por los Vipers Revolution varios recuerdos obviamente de tu padre pues es es complicado no no acordarse de una rivalidad de algún este momento de lo que hizo con los Vipers porque pues también eso fue histórico fue mítico y bueno Big Go nos menciona que recuerdan la rivalidad con Black Abyss también y bueno varias situaciones quizá la última pregunta sería esta de Rodolfo Flores ¿por qué no registras el nombre de la dama de hierro? ya lo registraste lo vas a registrar bueno digamos es que al final de cuentas pues es tu nombre de anunciadora ya es el nombre en el cual te reconocen sí fíjense que no lo había pensado así porque es como un sobrenombre que que sí me gusta sí ya me apropié de él pero ya hay alguien que está con ese nombre tal vez no pero sí en la industria de la música y está registrado que es Marisela no lo cantante y este se me ha dicho oye pero es que se llama de hierro que es Marisela y yo no estoy citando nada a nadie este no sería mala idea nunca lo lo he lo había pensado la verdad pero no lo veo como una prioridad ¿saben? como una prioridad tal vez el nombre de mi hermano sí pero el mío pues no ahorita no este si tuviera que registrar uno pues tal vez registraría la hija de Abismo Negro porque ya todos quieren ser hijos de Abismo Negro sí 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 ese sí te sugeriría que si lo registraras no voy a hacerla después de que alguien sale por ahí pues no hay muchos problemas te preguntan que qué opina tu hermano de Caris la Momia Junior que por ahí también está en Luchatitlán ¿no? sí sí pues mira cada quien este hace su trabajo individualmente cada uno ambos les está costando de diferente manera obviamente tienen un tiempo de diferencia a ellos haber pues debutado como dice este Caris es un chico que tiene muchísimos talentos que un día tal vez y no en una empresa necesariamente puede explotarlo al 100% porque tiene todo también tiene todo de 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 Don Chuy ¿no? esperando primeramente Dios que sea un chico con éxito con mucho éxito se lo deseo siempre este a veces platicamos también ya tiene un ratito que no pero ¿qué opina mi hermano? pues es que mi hermano no es de andar hablando de la gente ni de decirnos no al contrario él es muy respetuoso y respeta mucho el trabajo de sus compañeros este cuando admira muchísimo muchísimo a alguien ahí sí nos dice ¿no? pero fíjate que pues no no es como que nos ande contando de todo mundo hablamos de él sí pero de la gente no como que no sería tan ético ¿no? a veces hablar de las demás personas pero bueno Carlos Alejandro dice que te esperan en Aguascalientes y Genaro nos dice que conoció Abismo Negro cuando era niño y él vivía en Poza Rica y pues bueno pues ya literalmente ya traté de cumplir con la mayoría de preguntas para que no me reclamen después pero un último comentario para tus seguidores para la gente que siguió la carrera de tu señor padre que ahora sigue la carrera de tu hermano un comentario final para todos aquellos que vieron esta entrevista y que si te conocían pues te van a seguir te van a seguir siguiendo y los que no te conocían pues que ahora van a estar interesados en la dama de hierro muchas gracias pues antes que nada agradecerles como siempre por habernos apoyado desde los inicios de la carrera de mi papá que muchos conocen como Montezuel quien fue lo que hizo agradecerles infinitamente por ser parte de ese crecimiento de Alex Dinamo de Puror de Pequeño Samurai de Winners y de Abismo Negro ¿verdad? yo siempre le he dicho sin la afición pues no seríamos nada ¿sabes? porque la afición es la que nos ayuda a ir encontrando poco a poco con pues lo que lo que opinan de nuestro trabajo cuando nos siguen etcétera estoy muy agradecida de verdad por todos aquellos que aún sin que papá físicamente esté están presentes ellos nos están siguiendo nos están apoyando siempre me mandan una anécdota siempre nos mandan algo algo bonito ¿no? y eso es lo importante con lo que yo me quedo no me quedo con lo malo me quedo con lo bonito gracias infinitamente de verdad gracias no tengo como palabras ahorita para para demostrar esa gratitud que tengo hacia ustedes gracias también a aquellos que apoyan ahorita la carrera del fiscal el fiscal de hierro hijo de Abismo Negro gracias por confiar por tener fe en nosotros gracias por tener fe en el quím palomeque gracias de verdad deseo que Dios les bendiga que cumplan todos sus sueños y espero que nos podamos ver muy 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 pronto para tomarnos una foto y abrazarlos muy fuerte y demostrarles esa gratitud que tengo hacia todos ustedes gracias a ustedes por pues por este espacio tan bonito por esta plática tan bonita de verdad este ni me canse ni nada me siento bueno muchas gracias a ti por aceptar esta entrevista ya se comprometió April de que nos va a dar otra están de testigos todos así que aquí queda guardado y pues gracias a todos los que nos vieron en esta transmisión en vivo recuerden que en unos días vamos a tener al pirata Morgan a ver que nos dice entonces varias varias más entrevistas que vamos a tener en esta semana y la semana que sigue entonces amigos muchas gracias por haber estado en la transmisión del día de hoy muchas gracias a nuestra invitada nuevamente y pues esto fue todo en BTM Wrestling esperen videos todos los días y recuerden suscribirse al canal sin más pues nos despedimos buena noche para todos hasta luego a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.